¿Cómo es su nombre y apellido? Robert Sánchez ¿Usted trabajó para Leavi? Sí, trabajaba ¿Cuánto año trabajó? 14 años ¿Dónde comenzó a trabajar? En Paraguay y América ¿Y después? Lo meo de la ruta ¿Cuánto año trabajó en negro? 7 años trabajó en negro y 7 en blanco ¿Cuándo se terminó la relación laboral de Leavi? En el diciembre ¿Y con cuánto dinero lo indemnizaron? Le daba 3 mil pesos Y después le ido pagando pucho en pucho ¿Cuánto dinero le dio en total? Le daba como 6 mil pesos ¿Su hijo también trabajó con Leavi? También ha trabajado Se crió trabajando con nosotros Trabajando ahí ¿Cuántos años trabajó con su hijo con Leavi? Casi 4 años Escúcheme, ¿de dónde sacaban madera ustedes con Leavi? ¿De qué zona? Del 86 ¿De qué sectores? Del Molino ¿Y qué tipo de madera? Que era Chulán, Pabulán, Sevil ¿Y usted sabía que había irregularidades cuando le extraían las maderas con las guías? Con las guías sí, trabajamos así, las hagamos duras ¿O sea que sacaban las guías y no le ponían fecha para sacar madera con las mismas guías durante cuánto tiempo? Un mes Un mes a veces, cuando lo pillaba Gendarmería lo llenaban O sea, ¿cuántas veces que usted trabajó con Leavi fue donde tenía por Gendarmería? Como 3 veces ¿Cuál fue la última vez que lo detuvo Gendarmería o los recursos forestales a su hijo? Ahora está antes de noviembre en kilómetro 17 ¿Y a dónde fue llevado el camión con madera? Gendarmería ¿Ahí a la zona de Mosconi? Zona de Mosconi ¿Y qué le pidió Leavi a su hijo? Que se haga cargo ¿Eso qué significa? No sé, le echase cargo para que todos los papás no venían en nombre de él, de Salta y de... O sea que el infractor fue su hijo El infractor fue mi hijo ¿Cuánto le pagó Leavi por hacer eso a su hijo? No le ha dado nada, encima lo dejó sin trabajo ¿Cómo se llama su hijo? Ernesto Javier Sánchez ¿En este momento sigue trabajando el acerr de Leavi o no? Sí, sigue trabajando ¿Y quién lo maneja? Me encargo que ahí tiene él ¿Cómo se llama el encargado? En Kichile, no le conozco, no sé ¿Cuántos compañeros de trabajo tenían ustedes? Éramos como 40 nosotros ¿Y a cuánto despidió? A todos los despidió ¿Y los indenizó a todos? A todos, los pagaba hasta hace poco Los pagaba, los debía de negro, a mí no sé por qué Ni al chango mío tampoco, que debía algo negro ¿Usted está dispuesto a que declara todo esto que yo le estoy preguntando en la justicia? Porque usted sabe de la denuncia que tiene Leavi sobre la detracción de madera Sí O sea que Leavi en concreto robaba madera Claro ¿Cuántos tractores y camiones tenía Leavi? Cinco tenía ¿Cinco tractores? Sí ¿Y camiones? Camiones no tenía, tractor no Tractor ¿Qué tipo de madera robaban de los lotes? Sevil, palo blanco Sevil ¿Para qué se usa la madera el Sevil? Para hacer varillas ¿Usted sabía que de acá de Yacuy él está sacando Sevil? No, no sabía Así que él saca de la ruta 86, todos los años Todos los años ¿Cuántos viajes hacían por mes o menos de madera? Este hacíamos cinco viajes, cuatro Cuatro o cinco viajes Bueno Por semana, ¿no? Por semana Así que usted ratifica que Leavi robaba madera durante todo en esta zona Haciendo irregularidades con las guías Sí Acá usted Pásame la guía O sea Acá usted me está mostrando Estas guías Estas son las guías ¿Cómo se las quedó usted esta guía? Yo no le entrego ¿Usted no le entregó esta guía? Sí Y esta guía acá no tiene ¿Ah? Que hacen falta por ahí por aquí Escúcheme Con esta guía usted sacaba madera Que esta se lo daban los aborígenes Sí Y esta guía no le ponían fecha Y esta guía la usaban un mes O sea que robaban madera durante un mes Sacando esta guía Bueno Así que bueno Yo Le agradezco lo que usted está haciendo Ahora vamos a sacar toda la documentación suya Y bueno Se le iniciará un juicio a Leavi Para que responda por esto Usted sabe que yo le he denunciado a Leavi Por robe de madera A todo Usted va a declarar como testigo De la actividad delictiva de Leavi Bueno Muchas gracias 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 Gracias